buenos días chavales son las 11 de la mañana esto para mí es madrugada que flipas y si como habéis visto en el título del vídeo hoy vamos a estar con la aero chavales y vamos a meterle bastante gaña porque hoy vamos a hacerle pruebas vamos a hacerle pruebas de salida de velocidad de si se levanta no se levanta de frenos pensiones todo vamos a dar una vuertecita por aquí por el pueblo aunque la tenemos ahora mismo en chasis pero vamos a dar una vuelta por aquí por el pueblo probarla bien y vamos a hacer todo tipo de pruebas en este vídeo saldría hablando pues más que nada de la moto y la diferencia que le veo entre la aero y la yo decir si me gusta si no me gusta todo eso vale bueno chavales pues aquí como veis tengo gasolina vale mezcla con su aceite tengo un poquito tengo muy poco pero es lo que vamos a echarle más o menos para dar una vuertecita para probarla no necesitamos más o sea que vamos a echarle gasolina de esto cogemos el embudo este vale le ponemos un embudo así que este culillo vale me lo dejo porque ya os digo que no sé cuándo volveré a necesitar gasolina o algo no sé me lo voy a dejar por si acaso vale antes de probarla un trago de poleva vale chavales vamos a arrancarla ya dejamos aquí un poquito de arranque lleva este tiempo si arrancamos vamos a ver cuánto voy a tirar un poquito del aire dos mil años más tarde a y Y voy a esperarme un minutillo así, voy a ir dándole un poquillo de gas para que se vaya calentando Porque llevaba ya sin arrancarse bastante tiempo Y ahora seguimos grabando, ¿vale chavales? Bueno chavales, ya estamos de vuelta, ¿vale? Ya como veis está la moto aquí arrancada y bien Así que vamos a darnos un paseito, ¿vale chavales? Lo primero que tengo que decir es que es bastante más alta que la Jop, ¿vale? Aquí se nota la diferencia entre la altura Esta es bastante más alta Bueno chavales, a ver Si notáis que la moto va, suena un poco como más gorda Como si estuviese preparada, suena un poco así más gorda Es porque le falta la trompetilla de la caja de filtro, ¿vale? Le falta la trompetilla de la caja de filtro y se la quité yo Se la quité porque... Porque no me acuerdo, se la quité y se me olvidó ponerla Y me gusta como suena así y tampoco va mal La moto de frenos va de puta madre O sea que tiene unos frenos ahora mismo increíbles Sus pastillas recién puestas, todo recién purgado, líquido nuevo Tiene unos frenos increíbles Vamos a hacer... Vamos a hacer una prueba de salida, ¿vale? Vamos a ver la salida que tiene la moto Me había asustado, pensaba que era la policía O algo, vamos a empezar a pitar el gilipollas de esa forma Bueno, a lo que iba Vamos a hacer una prueba de salida, ¿vale? Pues está bastante bien No sé decir ahora mismo si tiene más salida que la yo Pero ahora mismo va bastante bien No sé Caterina bueno mi gente como habéis visto he hecho un caballito improvisado sin avisar y madre mía no como se levanta de bien me he quedado un poco sorprendido pensaba que me iba a costar bastante y se ha levantado de puta madre tío otra prueba que quiero hacer es poner poner la moto en esta recta por ejemplo vamos a darle gas en esta recta a ver a ver si avanza bien vale porque puede que tenga buena salida y luego la moto se venga abajo así que vamos a probarla desde aquí hasta allí vale que no mucho no es mucho pero es una distancia media para ver un poco la velocidad que tiene la moto a ver chavales os voy a dar la opinión que estoy teniendo ahora mismo esta moto va de puta madre muy 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 bien en todo ahora mismo no puedo no tengo ningún fallo ahora mismo o sea en salida para de puta madre en distancia media a la moto ha avanzado de puta madre también diría más que la yo diría me falta probarla en una salida en una recta larga larga para comprobar la velocidad punta vale pero eso ya será más adelante porque para eso tendría que salirme del pueblo y no me la quiero jugar así vale me falta me falta Es que como estáis viendo la moto responde de puta madre La moto responde muy muy bien Chavales quiero que todos me estéis poniendo en los comentarios que os parece la moto de momento Y la impresión que os está dando a vosotros Ya sé que no es la misma que me está dando a mí porque vosotros estáis desde la pantalla Yo estoy desde aquí probándola Pero quiero que me digáis más o menos como vosotros la notáis y como la veis vosotros Si la veis que tiene algún fallo Si notáis que va bien, que va mal Quiero que me comentéis ahora mismo ya que me pongáis Pues mira, a mí me parece que la moto tiene muy poca salida A mí me parece que la moto, no sé, cualquier cosa que veáis me gustaría que me la dijera en la caja de comentarios Y también quiero que recordéis una cosa muy importante Esta moto está toda entera de casa, de serie Esta moto está de serie entera, no tiene ningún tipo de trucaje ahora mismo Como habéis visto la moto La moto la levanto muy bien esta moto Es que la Aero, todo el mundo dice que la Aero pesa mucho No sé qué También hay que decir que ahora mismo le faltan todas las carcasas Pero igualmente aunque tuviese la carcasa Esta moto, para mi gusto, la Aero siempre se ha levantado muy bien La Aero es una moto que para caballitos está muy 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 bien Lo que pasa es que la gente que no tiene experiencia en caballitos Habla de la Aero como si fuese, como si supiera ¿Sabes? Y no saben La Aero es una moto La Aero es una moto que ruleолнé Claro, es mucha que alerta La Aero es una moto que le faltan todas las carcas Y bueno chavales Voy a volverme para la casa ya Porque Tampoco quiero estar mucho rato en la calle Con esta moto ya que ahora mismo está todo ilegal Porque no puede salir ahora mismo Como estáis viendo Entonces voy a volver a la casa Y seguimos hablando en la casa Y sigo contando un par de cosillas que quiero contaros Antes de que se acabe el video Muy bien chavales Ya estamos aquí en la casa Os he dicho que tenía que hablar con vosotros Por una noticia Ahora mismo vosotros os estaréis preguntando ¿Por qué decías que estabas teniendo problemas con la Aero? Y ahora la estás sacando y la estás haciendo tonto A ver, los problemas que yo estoy teniendo con la Aero No tienen nada que ver con la mecánica Ya os lo expliqué por la historia de mi Instagram ¿Vale? Los problemas que estoy teniendo con la Aero Tienen que ver con la documentación Y con el tema de papeleo ¿Vale? El tema de papeles La moto ahora mismo Está terminada Como podéis ver la moto funciona todo perfecto Solo falta ponerle los plásticos ¿Qué pasa? Yo a la moto todavía no le he montado los plásticos Por el simple hecho de que todavía estoy esperando que se solucione el tema papeleo Si no se soluciona el tema papeleo No puedo ponerme a montarle cosas a la moto ¿De qué me sirve ponerle a montarle todas las carcasas, todos los suelos, todo? Montar la paleta V Para que luego me lleve un chasco en el tema de papeles Que tiene toda la pinta ¿Entonces qué pasa? Tengo que esperarme ahora mismo No puedo hacer nada ¿Vale? La Aero es que miro para allá Porque a la Aero la tengo aquí justo enfrente ¿Vale? Aquí Y es que está todo terminada ya La moto está perfecta Como podéis ver La moto va bien De frenos De todo Es más He hecho este vídeo para enseñaros Que no tengo ningún problema con la moto La moto está muy bien De hecho es que me encanta como va El problema está en el papeleo Chavales No puedo deciros más nada De verdad De verdad Todavía no puedo deciros más nada Hay que solucionarlo Tengo que solucionarlo yo ¿Vale? Es un tema que estoy solucionando Estoy intentando solucionar Y de momento no puedo deciros nada Porque Porque no ¿Vale? Ya está No quiero hablar de ese tema En cuanto yo pueda Deciros algo Con libertad Y con la seguridad De decir algo Y no equivocarme Sin acusar a nadie Ni decir nada A nadie mal Ni nada Ahí podré hablar ¿Vale? Ahora mismo no puedo hablar Ahora mismo Solo me queda esperarme Y ya está Así que yo estoy Igual que vosotros Yo estoy peor Estoy enfadado Estoy Mal Tengo Llevo ya mucho tiempo Bueno nada Da igual No quiero empezar con ese tema Da igual Estoy enfadado yo también Como vosotros ¿Vale? Y tengo muchísimas ganas De que la de los salga Es que yo estoy igual Que vosotros Tenéis que entenderme Ya está Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya servido Para ver que la Aero Está perfectamente La Aero va muy bien Y de hecho Ya vamos a empezar Con los caballitos Es que como Como el tema Papeleo No se arregle Me da igual Había empezado A hacer caballitos Por aquí Por el pueblo Voy a sacarla Por aquí Por el pueblo ¿Sabes? Porque ya no aguanto Más de la paciencia Ya tengo unas ganas De montarme en la moto Y hacer cosas Con la moto Que no lo sabéis Entonces ¿Qué pasa? Pues ya está Yo espero que eso Tío Hay que disfrutar Con este vídeo Que si os haya olvidado Un poquito El problema de la Aero Ya que está Todo muy tenso Con el tema de la Aero Este vídeo Que no haya servido A todos Tanto a mí Como a mis seguidores Para despejarnos Para despejarnos Un poquito Coger la moto Ver que todo está bien Y un poco de De respiro ¿Sabes? Es decir Coño La Aero va de puta madre Poco más chavales Dejadme Quiero que este vídeo Este petado de comentarios Quiero que este vídeo Me petáis en los comentarios Y me digáis Todo lo que opináis Que opináis De la moto Que opináis De la situación Todo Que me petáis En los comentarios ¿Vale chavales? Y decirme Si queréis Que haga vídeos así A mí me suda la polla Así que queréis Que yo coja la moto Y la saque así Por el pueblo Y hagamos vídeos Por el pueblo Mismamente Lo hacemos Me da igual Le monto sus carcasas Mismo Y ya está Y que salga el software Donde quiera Y salimos aquí A darle duro Por estas calles Aquí de mi barrio ¿Vale? Y ya está chavales Ya lo dicho Petadme en los comentarios ¿Vale chavales? Espero que os haya gustado Que os haya disfrutado Y esperad el próximo vídeo Porque en esta semana Voy a subir otro vídeo Seguramente Lo más probable Así que El que no tenga La campanita activada Actívala Para que no te pierdas Muchísimas gracias a todos Y os espero en el siguiente vídeo ¡Vamos, vemos!